Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy cada chunk era un bloque diferente, así que si quieres saber cómo es que habían chunks de diamante e incluso chunks completos de netherite, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Y no te olvides de dejar tu like, ya que la meta de likes para este video van a ser unos 100 likes, así que por favor amigo, deja tu like, así YouTube recomienda este video. Y también, más del 90% de la gente que mira mis videos no está suscrita, así que por favor amigo, considera suscribirte, es completamente gratis, ayuda mucho y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Bienvenidos amigos un día más a un nuevo Minecraft, pero el día de hoy cada chunk es un bloque diferente, ey, y aparecí en el chunk de la TNT, ¿qué es esto? De primero que nada voy a llevar un poco de TNT, necesito llevarme un poco de TNT, a ver TNT, nos vamos por aquí, y me pregunto, espérate, 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 ¿y qué pasaría si en vez de que esto fuera un chunk de Blackstone, fuera un chunk de Redstone o de Lava o de Fuego? ¿Qué pasaría con esto? Bueno, a lo mejor ni me pongo a preguntar nada, vamos a llevarnos un poco de TNT, yo creo que me puede servir mucho para matar al dragón la TNT, así que me llevo toda la TNT posible del mundo. A ver, toda esta TNT, de hecho se escucha muy alta la TNT, eh. Empezamos con nuestra sabiduría y nuestro recorrido por Minecraft PVP. Por cierto amigos, el día de hoy estamos en directo por Twitch, por eso ven que el chat de Twitch está saludando ahí, y de una vez empiezo a agarrar un poco de madera. Eh, de hecho ahí hay un chunk de Redstone, podríamos hacer algo increíble con eso, eh. De hecho sí, voy a ir para ahí, voy para ahí, voy para ahí. ¿Para qué minar madera cuando puedo hacer esto? Voy a explotar esto. Uy, no, corre, 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 corre. A ver, ok, bien. Aquí junté un poco de Redstone y me voy a regresar para no tener que minar madera, para explotarla solo a la pobre madera. Así que amigos, el día de hoy vamos a explotar madera, como debe de ser, porque así se deben formar las cosas. Nada de estar minando, nada de estar minando. Un poco muy raro el día de hoy esto, pero bueno. Voy a poner acá uno, dos, tres, cuatro, este medio, y me voy corriendo. Y en teoría sí, debo de conseguir una banda de madera. Sí, afortunadamente sí, aquí está. Toda la madera que tengo la puedo deshacer. Y empezamos ahora sí Minecraft como se debería. Hacer una mesa de crafteo, unos cuantos palitos. Hacemos también acá un pico de piedra, de madera, perdón. Y no hay piedra para que minemos, que me estoy dando cuenta que no puedo minar piedra. Un poco fail esto, la verdad. ¡Diamante! ¡Ey, diamante ya! Bien, bien, ¿puedo minar esto con diamante? O sea, bueno, no me lo va a dar, así que ni lo voy a intentar. Necesito piedra y luego hierro. ¿Cómo le voy a hacer a esto? Piedra, ¿por dónde hay piedra? Acá hay hierro. El hierro no me lo va a dar. ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Con la TNT, con la TNT! ¡Cierto, cierto, 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 cierto! Me acaba de pasar un momento 3 de IQ, ¿eh? Pero el chat de Twitch me ayudó. Recuerda, amigo, que si tú quieres aparecer en uno de los videos, link en mi Twitch. Acá abajo en la descripción. Así, ponemos esto acá y salimos corriendo. Ojalá que no haya disfrutado con la TNT. Y regresamos un toque. Por favor, diamantes. Bien, 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 diamantes y diamantes y diamantes. Y ya está. Así es como tenemos 55 diamantes ya. No puede ser. Voy a hacerme otra mesa de crafteo porque esa me queda muy lejos. Ah, perdóname. Y me hago full diamante. ¡Ey! No puede ser. Estoy empezando ya casi todos los Minecraft con full diamante, ¿eh? Me hago el pantalón y botas y casco. ¿Listo? Ahí está. Full diamante. Minuto, nada. Tenemos segundos jugando esto. Me hago hacha, un pico, una pala y, por cierto, una asada y una espada también. Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Ya está? Me puedo pasar Minecraft ahora sí. Me llevo a esta mesa. Y, amigos, voy a recolectar un poco más de TNT. ¿Sale ponerle acá un bloque? No, no sale, no sale, no sale. No, 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 no. No hay chance, no hay chance, no hay chance. No hay chance. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un... ¿Hola? ¿Por qué hay un desierto aquí? ¿Por qué hay un... esta cosa de desierto? No sé cómo se llaman. ¿Por qué hay un templo acá? ¿Y por qué acá hay comida infinita? Me sirve, me sirve esto. Me sirve, me sirve. Me llevo todo esto aquí. ¡Ey! Va a estar más fácil de lo que pensé esto, ¿eh? O sea, si encuentro los chunks perfectos, va a estar muy sencillo. Me voy a llevar un poco de esto. Vamos a entrar directamente al templo aquí. A ver qué es lo que hay. Templo, 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 templo. Bien, listo. Entramos, bajamos y quitamos esta cosa. Ah, me acabo de romper las piernas de caída. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? El día de hoy es mi día de suerte. Ya está. Me llevo esto. Me voy a llevar todo lo del templo. Me puede servir a lo mejor para algo. ¿Un diamante? Bueno, a este punto ya no necesito diamantes. Pero me salió una manzana de notch. ¿Saben lo difícil que este que... ¿Dos manzanas de notch? ¿Saben lo difícil que es que te toque una manzana de notch? En las nuevas versiones no se pueden craftear. Solo te toquen. Me acaban de tocar dos manzanas de noche. Ya está. El día de hoy, amigos, probablemente hagamos récord de Minecraft. El speedrun más rápido de Minecraft. Pero un bloque es un chung. Pico te voy a tirar. Me imagino que este fue un chung de aire, ¿no? No me imagino. ¿Por qué otra cosa? Puede haber un chung ahí tirado. Uy, me puedo caer acá. ¡Oh, mineshaft! Momento X-Ray. Voy a buscar lo siguiente que necesito, que sería tal vez un poco de hierro. Bueno, no. Voy al mineshaft. Voy al mineshaft. Voy al mineshaft. Vamos a dejar el mineshaft de una, ¿eh? Esto me recuerda mucho cuando jugué Minecraft, pero en vez de piedra era todo cristal. No sé si se acuerdan del UHSS. Me recuerda mucho a esto. Cómete la noche, explota la TNT. No, no hay chance. No hay chance. Déjame tiro por aquí para no hacerme daño de caída. Que no tengo como que mucha vida aquí. Ah, bueno, ya me sé daño caída. No puede ser. Tampoco es como un mineshaft gigante. Por acá tengo piedra ya. Primera vez que encuentro piedra. Mira, Stone Age apenas. Bueno, está bien. Tengo comida también. Aquí tenemos comida. Me crafteo un stack de comida. Ahí estamos. Por ahí veo un esqueleto. ¿Qué sería lo siguiente que tengo que encontrar? ¿Qué me recomendarían ustedes para encontrar? Yo creo que obsidiana, ¿no? O hierro también. Si encuentro hierro, estaría muy increíble esto. Necesito hierro. Hierro y grava. Así que va a ser problemático esto. Uf, cuidado, creeper. ¿Se imaginan que el creeper explote y justamente atrás había TNT? Y tampoco sé si es que esto funciona en el Nether. Me gustaría averiguar si es que esto funciona en el Nether. Así que bueno, amigos. Vamos para arriba de una vez. Y un escudo. Es cierto. Sí, sí, sí. Ah, tengo cuatro de hierro. Netherite, Netherite. ¡Oh! ¡Cierto! Netherite. Por acá oro. ¿Me sirve? Pongo un bloque acá. Bien, mira. Qué fácil conseguir oro el día de hoy. Y aquí pongo un bloque. ¡Qué fácil conseguir oro aquí, mira! ¡Hierro también! Básicamente estamos la persona con más suerte del mundo. Y los creeper... Eh, ya, ya, ya. Ya no me gustó. Ya no me gustó, ya no me gustó, ya no me gustó, ya no me gustó. Ya no me gustó. Ya no me gustó, ya no me gustó. ¡Manzana de noche! ¡Manzana de noche! ¡Vamos! ¡Uf! Ya no me gustó esta cosa, eh. Ah, tapo aquí. Listo. A recapacitar un poco de lo que está pasando porque casi me muero ahí y pierdo el mejor mapa del mundo que he tenido y el mejor empiece. Hago así, me hago mil millones de meses de crafteo, aquí y aquí, para poder dejarlas por el camino y no preocuparme por ninguna. ¡Casi F, eh! ¡Casi F! Me llevo la TNT, muy importante, el hierro también es muy importante porque me quiero hacer un escudo acá. Así, así, y el escudo aquí. Muy importante el escudo, muy, muy importante. A ver, aquí, muerto, bien, dejo esto aquí así, muerto, listo. Me hace falta subirse me hace, eh. ¡Ey, ve esto! ¡Ey, es una pantalla verde en Minecraft! Básicamente puedo ponerle lo que sea aquí. Ah, aquí por ejemplo va a estar apareciendo... Estoy parado en el set de Shrek y ahora voy a estar parado en las estrellas. Y ahora estoy volando en Marte. ¡Qué raro se ve esto con la pantalla verde, eh! ¿Qué es esto? Redstone... ¿Qué es redstone, no? ¡Qué raras son las texturas de la redstone! Me acabo de asustar de una forma, creo que había encontrado el stronghold, pero no. No se encuentra así, ¿sabes? No se encuentra así. Vámonos para arriba. ¿Cómo va a estar el stronghold este también? No tengo ni idea de nada. Voy a dejar estos bloques acá y voy a empezar a subir con la misma madera que me toque. Por acá, ¿qué puede haber? Recuerden, necesito obsidiana... ¡What?! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Va a explotar esta cosa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¿Ah, no explotó? ¡No explotó! Ey, yo creo que iba a explotar muy fuerte. Entonces, ¿no se expanden las explosiones? ¡Ah, no se expanden! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte que tengo, eh! Bien, bien, bien. Podríamos hacer obsidiana aquí. Deja tiro esto así, así. Esto aquí. Cubeta. ¡Uh! ¡Vámonos! Me llevo esto. ¡Uh! ¡Listo! ¡Qué raras son las tenedas aquí! No explotan, ¿sabes? Dejo esto aquí así, caer. Con esta misma me encierro. Tengo firex por lo de la manzana. Me tapo aquí. Quito aquí esto así. Y, ah, bueno, miren, ni me pegan. Ni me pegan ustedes, eh. Me tienen miedo estos. Muerto uno. Muerto otro. Y empezamos a mirar obsidiana. Recuerden que necesitamos 10 de obsidiana para irnos al nether. Y aparte necesitamos 10 de obsidiana más para regresar del nether. Así que vamos a tardar mirando obsidiana, pero esto se va a hacer súper rápido. Miren. Me tengo que ir a buscar un poco de grava ahora acá. A un lado. Y me va a tocar al primero. A uno. O al segundo. O al tercero. O al cuarto. Quinto. Sexto. Al sexto me tocó. Ah, me toca cocinar. Bueno, tocará cocinar. Creeper, por favor. Déjame en paz. Creeper, déjame en paz. Aquí esto. Así, así. Así, así. No, Creeper, no vayas a explotar. Mi horno lo acabo de hacer. Creeper, por favor. Mi horno lo acabo de hacer. No. ¿Y tú? Muerte. 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 Ok, no exploto mi horno. Bien. Pongo esto y pongo madera. Hay mucho mob malo. De verdad que hay muchísimo mob malo. Con esto ya me da. Ya me puedo ir al nether. Así, así, así. Bien, listo. Siguiente parada, amigos. El nether. Bueno, ¿saben qué me gustaría? Me gustaría hacerme full netherite y luego irme al nether. No sé ustedes si es que me sale rentable ir a buscarme una de netherite. Voy a guardar las coordenadas aquí. Y me voy a ir a buscar un poco de netherite por aquí. Teniendo en cuenta que tengo guardadas las coordenadas en mi cabeza, creo. Ah, mira, oro, oro. Esto me sirve mucho para los piglins. Vamos a minar aquí esto así. Y también aquí. Pap, 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 pap. Pap. Y ya tengo demasiado oro. Tengo un stack 15 de oro. Me sirve para los piglins. Me estoy preparando lo mejor que puedo. Necesitamos netherite. Sí o sí. Pero tampoco me quiero alejar mucho de acá. ¡Ey! Ah, creí que eran hornos. No son dispensadores. Ah, otro chunk de aire. ¡Eh! ¡Netherite! ¡Ey! Aquí encontré... Pero esta netherite no me gusta. Me imagino que debe de haber también bloques de netherite, ¿sabes? Así que pasaré de esta netherite y me iré a buscar bloques de netherite. Por favor, espero no arrepentirme mañana de ir a buscar esta netherite. Por favor. Más netherite aquí, ¿en serio? No, quiero bloques, bloques. Obsidiana no me sirve. ¿Qué es esto? Bloques no puede ser hasta el bloque legal en Minecraft. Aquí está. ¿Netherite? ¡Netherite! ¡Sí! ¡Netherite de un templo! Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Un momento, me sirve. Se dice fácil, pero... Si tarda mucho mirándose la obsidiana, la netherite tarda el triple de para minarse. Bueno, no es más rápido, pero... Tarda mucho para minarse, pues. Tarda mucho, tarda mucho. Creo que con dos de netherite ya me sale todo, ¿no? Ay, no puede ser. Un momento, hacerse full netherite. Vamos a tirar todo esto aquí de lado. Mi comida no, mi comida no, mi comida no. Tiro esto, 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 tal vez esto, y... Ya sería todo. Ahora sí, hacerse full netherite. Me hago primero la mesa de saquetas de netherite. Y ahora sí, primero sí, así, voy a hacerme todo. Pantalón, la espada, esto, esto, esto. Amigos, momento doble logro. ¡Momento doble logro! Me pongo full netherite, me llevo mi mesa de netherite, me llevo mis mesas de crafteo. Y ahora sí, a regresar... ¡No, no! Me faltó la asada, me faltó lo más importante. Me pude haber hecho doble logro, pero no lo hice. Pero ahí está, ahora sí, doble logro. Ahora, a regresar a las coordenadas en las que estaba el portal anterior. Ahí está el portal, ahí está el portal. Bien, tenemos el portal ahí. Tenemos un enderman al lado. Voy a intentar matar al enderman. De hecho, voy a asegurármela. Y para que no se vaya, voy a hacerme un barco. ¿Qué hace con el enderman con una tenete? Toma, priéndate acá, enderman. Muerto. Ay, no me dio enderpearl. Quería que sea mi primer enderpearl, pero él no quería. Me meto para aquí... Así. Y ahora sí, a ver qué tal está el nether. ¿Qué nos espera en el nether? Espero, por favor, que sea un nether normal. Bueno, no es del todo normal el nether, eso sí. Pero, bueno, tenemos un bastión cerca, así que está bien. No está nada mal. Vamos de paso a hacernos acá esto así. Nos hacemos unas botas. Y me pongo las botas de netherite para que los piglins me tengan respeto. Puso el barco que usé con el enderman para tirarme. Y... Bien, ahora sí. Estamos en el nether más raro que he visto. Entonces, esto significa que puede haber agua en el nether, ¿no? Puede haber agua en el nether. Me sirve mucho que haya agua en el nether. Necesito ver esto de Minecraft. Siempre me encanta ver cuando hay agua en el nether. Agua en el nether no hay. Bueno, voy a entrar al bastión, tradear perlas. Y luego voy a la fortaleza. Así que, entramos al bastión. ¿Qué onda, piglins? ¿Cómo están, amigos? Estos son... ¿Cómo se llaman? Noglins. No sé cómo se llaman, pero bueno. ¿Qué tal, amigo piglin? ¿Cómo estás? Voy a robarte tus cosas aquí nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo hacerme este bastión. A ver, bastión, bastión. ¿Cómo me hago el bastión? ¿Si bajo aquí? Voy a empezar a juntar a todos los piglins. Pero el problema es dónde. Vamos por aquí. ¿Qué onda, piglin? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? Deja voy rompiendo aquí un poco. Eh, también acá voy a romperte para que puedas subir. Eran dos bastión juntos, ¿no? Por acá, toma aquí esto para que subas. Eh, no tengo ni idea de cómo funciona el bastión. Bueno, voy a juntar acá los piglins, se me hace, eh. Aquí arriba. Qué raro está esto. Tomen, 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 piglins, tomen. Tomen, tomen, tomen. Tomen acá lloro. Para todos ustedes. Deja romper eso para que se molesten. Ahí está. Bien, 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 bien. Vienen los piglins, vienen los piglins. Vienen, 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 vienen molestos. Vienen molestos, pero se tiran ahí porque viene oro. Ya. Ah, perlas, 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 perlas. Ouch. Cuatro perlas ya tenemos. Toma, toma, toma oro, toma. ¿Qué se molestan ustedes? Tengo muchísimo oro para todos ustedes. Tomen, 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 tomen. Tengo demasiado, de verdad, eh. Vamos a ver por acá que nos están tirando. Ey, tú qué, tú qué, piglin. Piglin feo. ¿Qué es eso? Ah, creo que era una, creo que era una, ¿cómo se llama? Una fortaleza, pero no, no es fortaleza. Toma, 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 piglin. Tú sé que quieres también. Pobrecito, tú estás encerrado, ¿verdad? Toma, vente, vente para acá, vente por acá. Primero vamos a molestar al piglin. Molestamos a los piglins. Vengan, 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 vengan. Y ahora tomen, 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 tomen. Cuando tienes muchos piglins es muy fácil pasarte a Minecraft. Momentos, piglin, amigos. Vamos a traer a todos aquí a conseguir el número mayor de perlas que he conseguido en Minecraft. Estos se molestan cuando les abro los cofres, así que se los abres. Y bajas rápidamente. Que te sigan. Y les tiras. Tomen. Aquí adentro, 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 métanse. Ahí está uno. Para adentro, para adentro, para adentro. Bien. Ya tengo 12 perlas. Ya tengo 12 perlas. Tengo de todo ya. Tomen, 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 tomen. Ya está. Ahora sí. Bien. Ok, no te roñoro. Ya está. Tengo demasiadas cosas ya. Ya no sé qué hacer con todas las cosas. Piglin, métete ahí. Demasiadas perlas tengo ya, eh. Piglin, te tengo que matar, lo siento. También a ti te tengo que matar. Y a ustedes también, amigos. Piglin, los tengo que matar. Perdónenme. Disculpa. No. No. ¿Cuántas perlas tengo? ¿Cuántos Piglins habían ahí? Me encanta Minecraft. Me encanta Minecraft. Te lo juro. ¿Cuántas cosas tengo aquí? Voy a tirar un poco de TNT se me hace. Con dos stacks. Ya tengo de sobra. Firez. Voy a tirar también la Netherite. Así de sobrado voy. Tirando la Netherite. Flexiando que tengo mucha Netherite. La Firez es muy importante. Voy a tomarme esta. Y voy a llevar más Firez. Estas cosas. Y listo. A buscar ahora sí un... ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman, pero a buscar uno de esos. ¿Cómo se llama? Déjame quito esto. Me pongo esto así. Una fortaleza. ¡Qué lindo se ve el Nether así! Te lo juro. ¡Qué lindo se ve! Hermoso, 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 hermoso. Se está quemando todo el Nether. No puede ser. Y eso me está causando lag. Voy a perlearles esta cosa. Bien. ¡Auch! 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 Sí me dio miedo, ¿eh? Sí me dio miedo. Sí creí que se acababa aquí todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡GGS! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Casi me como manzana de noche, pero no... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Perleamos para arriba. Perla perfecta. Landing, perfecto. Y justamente cuando perleo se me acaba la fire race. Todo está saliendo bien, amigos. Todo está saliendo bien. Bueno, me tomo otra fire race porque... Porque mando quemando ahí como 400%. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El portal de los blaze. Me sirves, me sirves, blaze, me sirves. ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! Muerto. Me pueden matar. Me voy a comer una manzana de estas. ¡Qué raro se ve así! ¡Ja! Mira, hay dos blaze. Así que, bueno, con la hacha le mato más rápido. Déjame tapo aquí para que no se vayan. Aquí apareció uno. Justamente apareció uno afuera, ¿sabes? Digo, para que no se vayan, apareció uno afuera. Bueno, ya se va. Voy a ir por estos que están aquí. Son blazes, ¿sabes? Así que me sirven. Tengo tres varitas ya. Ya ven, ya ven, ya mero, ya mero, amigos. Ya mero, vamos para el dragón. Aquí aparecieron otros, ¿o no? Sí, bien, 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 bien. ¿Otra varita más? Bien. He estado teniendo mucha suerte ahora mismo en Minecraft. Preparamos mi subida aquí. Por si es que llego a necesitarla, vamos a poner comida. Y esto aquí para ver cuántas varitas tenemos. Muerto. Cinco varitas más. Me faltan unas cuantas. Tengo un montón de perlas, así que por eso me la llevo tranquilo. Dos. Bueno, me voy a llevar una más. Me voy a llevar ocho varitas porque si se me rompen muchos ojos, pues no voy a tener ningún problema, ¿sabes? Muerto. Ahí está. Una varita más. Listo. Y por favor, amigos, suéltame varita. Listo. Otra varita más. Vamos a hacer el portal justamente aquí. O sea, aquí abajo. Uh, qué lindo se ve así, ¿eh? Morado y... Uh, vamos a explorar un poco esto. Quiero ver qué hay por acá. Uh, bueno, qué cosas de la vida, ¿no? Se ve muy raro esto. Parece que era un Minecraft Curset. Un Minecraft Curset. Oh, no, sí está raro, sí está raro, ¿eh? Ah, mira, me callaba justo a otro portal de Blaze. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ¿tú qué, esqueleto? Te quieres ir al estronjo, ¿verdad? Te quieres pasar al Minecraft, ¿eh? Has de ser el rich. Ahí está, listo. Creo que hice algo mal en el portal, ¿eh? Ay, no puede ser. Vamos a quitarle esa cosa que hay. Prendo el portal. Y, amigos, bienvenidos a la última parte. A la última de la parte esta de... Cuando nos pasamos a Minecraft, no tengo ni idea de dónde aparecimos. Pero voy a craftearme los ojos. Así, así, así. Y así, listo. Vamos a hacer más ojos. Todos los ojos que podamos los hacemos. Tenemos 16 ojos. Tenemos un montón de perlas. Tiramos el primer ojo y nos lleva para aquí. Voy a estar aprovechando para ver... Para ver si es que no está el stronghold por aquí, ¿sabes? De que me lo encuentre así de la nada, no sé. Vamos aquí, perleamos. Qué lindo es tener demasiadas perlas en Minecraft, de verdad que sí. Tampoco me las quiero gastar todas porque necesito pasarme Minecraft todavía. Me falta, me falta pasarme Minecraft. Vamos a tirar un ojo más. Y exactamente es para aquí. Sigo yéndome para este lado. Ahora sí, amigos, bienvenidos a la expedición buscando el stronghold. Voy a pasar de todos los mobs, absolutamente. Vamos peleándonos. Qué bonito se ve eso. Espérate, y una toma desde acá debe estar increíble en F1. Mira, sí. Qué lindo se ve eso. Este bioma se ve normal. Es uno de... Es un bioma normal. Es un chung normal. Me encontré un chung normal. No, ya está. Se bullo. Regresamos otra vez. Ya está por acá. Está por acá el stronghold. Está por acá el stronghold. La cantidad de mobs que tengo aquí cerca. Ya, ya, ya. Déjame, 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 déjame. Sé cómo matarlos. Así los voy a matar. No. Y pone TNTs para taparse. No puede ser posible. Pone TNTs para taparse. No sé qué pensé en ese momento. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, Minecraft, no! Manzana de noche. Me la pongo en el inventario. La cantidad de cosas que hay ahí. Muérense, 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 muérense. Bien, muertas. ¿Vieron eso? La cantidad de cosas que hay aquí. Los quiero ver otra vez. ¡No! ¡No! Si me cago aquí, voy a ser muerto. No puedo caerme ahí. ¿Qué hago? Voy a pasar de ellos. Voy a pasar de ellos. Si pongo TNT y agua, ¿sabes? En plan, pongo agua primero. Y luego les prendo la TNT. ¡No! ¡No! Me trolearon, me trolearon, me trolearon. No hay chance, no hay chance, no hay chance. Me voy. Esa acá, esa acá, esa acá, esa acá. ¡Manzana de noche! ¡Auch! Ya. Amigos, ya. Pállense, 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 pállense. A ver. Vamos a picar para abajo completamente. ¿En qué capa está el Stronghold? Aquí está, aquí está, aquí está. En esta capa, en esta capa está. Amigos, ahora sí. Hacer destrucción como se debe. Necesito buscar el portal. No quiero ver a ningún Silverfish más en mi vida. Ya, ya estuvo, me acabé. Oh, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uy! Tiene tres ojos justo, ¿eh? Ahora sí, mira. Vamos a poner esto aquí. Así, 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 así. Aquí. Me falta uno. Y amigos, el último ojo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya ahí está! Estamos en la recta final de Minecraft PvP competitivo, amigos. Y ahora sí, amigos. ¡Pum! ¿Entramos? No, también aquí. No me digas que también aquí. También aquí está todo roto. De todos los colores, de todo es esto. Bueno, se ve lindo el lenda aquí. Se ve lindo, se ve lindo. Necesito nieve, sí o sí. Me va a servir para explotar las cosas desde arriba. Es cierto. Hay lana. Puedo hacer camas. Camas verdes. Me voy a llevarme estas camas, ¿eh? Me voy a llevar de estas. Voy a ver si hay nieve por aquí cerca. Por favor, tiene que haber nieve, ¿eh? Y voy a hacerme una cama de estas. Solo los OG se deben de acordar. ¿De esto? ¿Así? Ah... Pero pelamos por aquí. No puede ser posible. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ah, no sé qué hacer en este punto de la vida. Pero me están siguiendo como 400.000 epismas. Ok, solo los OG se deben de acordar de esto, ¿eh? Aquí. Ahí está. ¿Qué? No, qué raro. Qué bonito la cama roja. Y ahora sí, dragón. ¿Estás listo para tu destrucción? Porque yo sí. Vamos peleando, empezando a pelear por aquí. Ahí. Poniendo bloques para empezar a subir lo más rápido posible. Listo, aquí. Subimos. Le ponemos acá dos bloques. Explotamos esto. Uy, me hizo mucho daño, por cierto, hoy. Subimos acá para que no me haga daño el aliento. Y me voy para el siguiente. Brincamos. Uf, me rompí las piernas. Me rompí la pierna de caída, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Qué dolor. Está muy fuerte romper estas cosas, ¿eh? Quita mucha vida. Quita demasiada vida romper eso. A ver. Si pongo algo, sí sobrevivo. Si pongo algo, sí sobrevivo. Ya lo vi, ya lo vi. No. Bueno, vamos a probar a ver si pongo algo aquí. Sobrevivo también. Ok, me hace menos daño. Sí, 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 me hace menos daño. Me sirve, me sirve, me sirve. ¡Uf! ¿Vieron esa manera de subir? ¿Vieron esa? Por eso me encantan estas cosas. Explotamos esto. Bien. No me hizo daño casi. El truco del slime. ¿El truco del slime? Ah, bueno, no, no. Lo hice mal el truco del slime. Ponemos acá uno, dos. ¡No! ¡No, no! Estos no, estos no. Uno, dos. Explotamos este. Bien. ¡Uf! ¡Ey! Eso estuvo muy increíble. Estuvo muy increíble esto, ¿eh? Llegamos aquí. Este es el de lava. Cuidado aquí. Pam, pam. Explotamos. Bien. Y bajamos. Agua. Listo. Ok, salió bien. Explotamos esta. Me encanta, me encanta el rebote que damos, ¿eh? Bien, dragón. Cuando quieras bajar, te va a caer la destrucción de tu vida. Así que si yo fuera tú, no bajaría. Y tú este de aquí. Está bajando, está bajando. No, 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 no. Ok, tengo que hacer que cuando baje el dragón, irle al dragón, caerle de una. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Perleamos. Bien. Listo, listo, listo. Podría ser este el último, amigos. Podría ser este el último. Le pegamos. Uno, dos, tres. ¡No! 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 ¡Perlea! ¿Cómo? ¿Qué puntería tiene ese dragón? ¿Qué puntería que tiene? Ok, necesito comida. No hay nada, no hay nada que comer aquí. No puedo comer nada. No, y si me viene a pegar el dragón, me mata. Me viene a pegar, estoy acabado. No me puede pegar ningún Enderman, no me puede pegar nadie. ¡Acá! ¡Comida! ¡Comida, comida, comida, comida! Déjame encierro aquí. Pongo agua para que no venga nadie. ¡Uy, bien, 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 bien. Bien, ya tengo más de medio Cora. Me sirve. Me voy a llevar más de esos también. Se me hace que el dragón, el dragón no ha aprendido bien contra quien está peleando, ¿eh? El dragón no ha aprendido nada bien contra quien está peleando. Y creo que el día de hoy se lo vamos a enseñar, amigos. No ha aprendido bien y se lo vamos a enseñar. Lo vamos a maestrar al dragón. La destrucción de verdad le vamos a hacer al dragón. Dos stacks de TNT. Dos stacks de TNT. Completos. Vale, el dragón solo. Está bajando. Perleamos. Prendemos. Corremos, 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 corremos. Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Por favor, que sea Minecraft! ¡El final de Minecraft, el final de Minecraft! ¡No! Se quedó nada, el dragón. Se quedó nada. ¡No! 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 Dragón, no me hagas esto, ¿no? Me troleo el dragón. Me acaba de trolear el dragón de una forma increíble. Ok, listo, listo, listo. Aquí no pueden venir los Endermans. ¡No! ¡Oh, no! ¡Los lepismas! ¡Los lepismas! ¡Los lepismas! ¡No! ¡No! ¿Qué exploté? ¿Qué exploté? ¿Qué tanto exploté? Pudiera ir a matar al dragón, pero no, 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 no. Tengo que gilearme la más vida que pueda. ¿Los lepismas saben nadar? ¿En serio? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Media vida tengo. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Momento speedrun. ¡Vamos! ¡Vamos tan nada del dragón! ¡Vamos! ¡Peleamos aquí arriba! ¡Peleamos aquí arriba! ¡Ey! ¿Y mi perla? ¡Uh! ¡Bajé! ¡Lo matamos! ¡Gigi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo matamos! ¡Bien! ¡Por fin! ¡No! ¡Estoy un cura, estoy un cura, estoy un cura, estoy un cura! ¡Pásate Minecraft, pásate Minecraft! ¡Amigo! ¡Muchas gracias por la surpresa! ¡No! 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 ¡Se explotó antes! Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse acá en la descripción de nuestros suscritos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame esta pregunta. ¿Alguna vez has intentado jugar Minecraft Hardcore? Déjamelo acá abajo en los comentarios y yo te voy al corazón. Así que sí, amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias.